MESITAROS, A BOS MESITAROS, A BOS MESITAROS, A BOS Este es un video de cortesía de este Chuter Magazine T-T-T-T-T-T-T-T-Y-EA LUCIÓN y claro que si aquí los queremos invitar a todos esta noche el 20 de enero aquí con los lunatic dj en el primer evento en el rancho lorado queremos invitar a todos acá disfrutarles madre queremos invitar a todas las cruz de houston especially from southwest southeast y northside queremos invitar a todos que nos vengan acá apoyar en este evento primero y pues queremos decirle a todos que se vengan a disfrutarles madre vamos a tener yellow shots vamos a tener beer everything vamos a estar en venta y pero las yellow shots van a ser gratis estaremos regalando varios premios esta noche estaremos rifando dos botellas un par de botas y un sombrero estaremos teniendo un toro mecánico y teniendo muchos dj en las mezclas tendremos a dj big red dj glow dj regio y a todos los lunatic dj también estaremos mezclando al lado con los revolution dj y y al lado de nosotros estarán los texas b freaks esta noche esta va a estar llena de mucho desmadres o vengan apoyarnos y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!